El Barbada recibe al Choco en el campo de Oscar Riz en su último partido en 2013. Cita inmejorable para consolidarse en la clasificación lejos de los puestos de peligro. Y por qué no, acercarse a la cuarta plaza que ocupa su próximo rival. La cita es el domingo a las 4 de la tarde. Pero la oferta futbolística no se acaba en el campo de Oscar Riz. En la preferente autonómica, dos de los tres equipos orensanos juegan en casa. El Orense B es el único que viaja. Le toca repetir como visitante para visitar en esta ocasión al Mondariz. En casa jugará el barco. Reciben calabagueiros al filial del Pontevedra. Y buscan los de Javi Rey ya su séptima jornada consecutiva sin perder. El Melias adelanta su partido y recibe mañana al Portonovo.